En el marco de los festejos del Día del Médico y de la Semana del Hospital Univertario, nos honramos en recibirlos a todas y a todos ustedes en esta máxima casa de estudios para realizar la entrega de la medalla del Dr. José Lutero González. Nos contretulamos de realizar esta ceremonia porque la preciada Dr. José Lutero González tiene un gran significado ya que el Dr. González es una de las figuras referenciales para los universitarios y los nebuloneses como fundador del Hospital Univertario y humanista distinguido por su gran visión social. Otorgar esta medalla por acuerdo del Honorable Consejo Univertario es honrar la visión, la responsabilidad social y los principios y valores éticos de González. Reflejados en la destacada trayectoria profesional de tres distinguidos médicos que han recibido este año la medalla del Dr. José Lutero González. El Dr. Amador Flores Arechiga, egresado y catedrático de la Fundación de Medicina, el rector, cuenta con una gran trayectoria en el sector público y en la académica. Maestro de canto, formador de grandes médicos y de exitosos programas y organizaciones como el Centro Universitario de Salud. El Dr. Ateno Abelardo Domenezes García, distinguido y egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, catedrático, investigador activo y proactivo, se distingue como médico, igual que en los protocolos galorronados, por su compromiso con mejorar las condiciones de vida y en especial por sus grandes aportaciones para el tratamiento del cáncer. El Dr. Guaya Paulina, egresado de la Escuela de Medicina Nicolás Copérnico, de Polonia, ha realizado valiosas y destacadas investigaciones y aportaciones en el área de la salud que destacan, obviamente, a las que ha realizado a través de nuestra Facultad de Medicina y la Facultad de Medicina de la Clínica Maia. El mayor de mis reconocimientos, una vez más, a los galorronados y a sus familias, a todas y a todos ustedes, los médicos y a esta gran familia académica de medicina. Juntos, juntos seguiremos construyendo una gran universidad, una gran universidad que alienta la flama de la verdad, que transforme la vida de los estudiantes para trascender en la sociedad y transforma a la sociedad en beneficio del ser humano.